La verdad que le de gracias a Dios que yo no fui, porque si yo hubiera ido, la historia hubiera sido peor. Sí, claro, sí. Oye, no, Carlos. Pero me te paso el teléfono porque estamos así de telefonito. Después de estas declaraciones que acabas de dar en exclusiva para Viva la Vi, ¿no crees que Alfredo Adame nuevamente quiera agarrarse contigo y quiera otra vez pleito? Yo estoy a la hora que quiera, ¿eh? No, no, aquí somos hombres, no payasos. Ya sabes que tenemos madera para lo que guste. Claro. Oye, Carlitos, ya para finalizar, agradecerte. Ayer varios compañeros reporteros me estaban comentando que después de esto podría caber la posibilidad de que Alfredo Adame vaya a un psiquiátrico, manicomio, como le quieran decir, nosocomio. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí tienen que solicitar a la familia, a los hijos de la familia, un juicio de demencia. Porque ya con todo lo que se tiene, pues el señor puede ser internado en un hospital psiquiátrico. Ok. Bárbaro. Yo creo que sería lo mejor en cualquier, este tipo de armado, en cualquier momento va a matar a alguien, eso lo sabemos. Y ve la dificultad, ve toda la historia. Que no, que él golpeó al abogado, que lo tiró. Sí. Y fíjate, mi abogado. Si nuestros ojos nos engañan. Sí. Sí. Y fíjate, mi abogado no sabe pelear. Pero mi regalo te lo voy a mandar en este momento. Te agradezco, amigo, en un momento más, exacto, pasará por producción, ya estaremos editando, amigo, y regresamos contigo más adelante. Tú sabes que el tiempo de la tele es valioso y en un momento más nos volvemos a comunicar. Aquí esperamos la llamada, Carlos, que Dios te bendiga y gracias por este. ¿Y cuándo viene al estudio? ¿Cuándo vienes en vivo? El día que me inviten. Pues ya, profesor, ahorita arreglamos la cita. Muchas gracias, Carlos. Mucho éxito y que Dios te bendiga. Gracias. Bye. Y te vayan también. Saludos. Bye. Saludos a ti. Te quiero, Mary, bye. En exclusiva para Viva la Vida. Chicos, miren. Esto está muy fuerte. Esto se asemeja. Que aquí no tiene nada de malo que Alfredo Adame sea gay o... No, no, eso no, exactamente a nadie le. La conducta de ira que presenta al momento de reprimir eso. Y que está armado. Sí. Que anda armado. ¿Qué pasó ayer con la noticia de Daniel Bisoño? Que Daniel Bisoño, al reprimir también su... O sea, que pues dicen que... Sus gustos, claro. Es lo que dijo un amigo ayer de él en TV Notas, un supuesto amigo, que Daniel era muy iracundo porque reprimía a su homosexualidad. Pues sus frustraciones, ¿no? El tenerte que estar escondiendo, tener que estar negando, tener que... Coincide. Eso debe ser agotador. Entonces coincide con el comportamiento de Adame. Y que hable mal de las mujeres cuando dice, yo nunca hablo mal de una mujer, nada más de las que les conviene o yo no sé, pero sí lo ha hecho. Exactamente. Entonces, más adelante seguiremos con este tema. Ya viene una llamada que nos puso los pelos de punta a todos. Esto es...